Amados hermanos, la gracia de Dios está en cada uno de sus corazones, que el Espíritu Santo descienda con toda su fuerza, su fuego, su amor, su unción sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus intenciones. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios en este día jueves, donde oramos de manera muy especial por las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por cada una de las familias para que el Señor siga manifestando su gloria. Les invito para que tomemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 de los versos 46 al 56. En aquel tiempo, María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Hermanos, la palabra que el Señor nos regala siempre es tan hermosa, y hoy estamos escuchando aquel cántico de la Virgen María, que es una exaltación del Señor, es un grito de júbilo, contemplando las maravillas de Dios, en labios de la Santísima Virgen María. Cada vez que nosotros oramos, debemos tener en cuenta que somos del Señor, y que debemos ser como la Virgen María, instrumentos en manos de Dios. Pues quiero darles un mensaje, teniendo en cuenta el mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo tan egoísta, donde cada uno quiere una vida para sí mismo, aislados de los demás. Si nos preocupamos, solo nos preocupamos por nuestra familia, a veces por los amigos, los más cercanos, y por cada uno. Pero después, las demás personas y la humanidad, decimos que pesar, bendito sea Dios. De pronto nos acordamos de orar en algún momento, o cuando vemos las noticias difíciles, nos compadecemos, pero no hacemos mucho en realidad. Quiero, hermanos amados, teniendo en cuenta todo ello, ahora contemplar a la Virgen María. Vemos que ella está en casa de Isabel, y ella lo que hace es reconocer la obra de Dios en su vida, y el servicio que ella prestará a la humanidad. Ser instrumentos en manos de Dios. Preguntarnos, ¿por qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi lugar en este mundo, Señor? Que has querido para mí, que quieres de mí, que yo quiero entregarte hoy. Buscar la voluntad de Dios, como lo hizo la Santísima Virgen María, y así encontraremos paz para nuestra alma, encontraremos felicidad. Jesús nos ha dicho, el que quiera guardar su vida la va a perder, pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, él la conservará. Cada uno tiene una misión en esta tierra. Y hoy la pregunta es, ¿ya sabes cuál es tu lugar en el mundo? ¿Ya sabes cuál es la misión que Dios te ha confiado? ¿Ya sabes para qué estás en esta tierra? ¿O sigues pensando egoístamente en ti, en lo material? ¿Y si te acercas a Dios, solo te acercas para pedirle bendiciones, salud de tu cuerpo, paz? ¿Para pedirle al Señor que te regale bendiciones materiales? ¿Para pedirle al Señor que guarde a los tuyos? ¿Para qué te estás acercando a Dios? ¿O lo hacemos como la Virgen María? ¿Es aquí la esclava del Señor? ¿Hagas en mí según tu palabra? ¿O para decirle al Señor, Señor, cómo será eso? ¿Qué debo hacer para que se manifieste tu gloria, tu voluntad? Pues a la Virgen María la vemos llena de alegría, rebosante de gozo y júbilo, porque está haciendo la voluntad de Dios. Oye, este es el cuestionamiento. ¿Si estás viviendo la voluntad de Dios? ¿Si estás haciendo lo que Dios quiere para ti? ¿O eres aquella persona que te estás buscando a ti, pero no al Señor? Y allí está y encontrarás la raíz de tus tristezas más grandes. El mundo que quiere sacar a Dios es un mundo que se está condenando a la destrucción. Un mundo que quiere felicidad sin Dios es un mundo que va camino al abismo y va camino a la tristeza más grande del corazón. Buscar a Dios, hermanos amados, es buscar la felicidad. El que busca a Dios encuentra la felicidad, encontrará la felicidad en hacer la voluntad de Dios, en guardar su palabra, en preguntarle a Él a través de la oración, Señor, ¿Tú qué quieres de mí? Ese es el camino que el Señor ha trazado para cada uno. Y como la Virgen María, hoy nos dice la palabra, se quedó tres meses con Isabel. No solo llevó alegría a esa casa, sino que llegó a servir, a servir con amor, con humildad y reconociendo la obra de Dios en ella. Y qué hermoso también saber que Dios actúa a través del silencio y en lo sencillo, como en la Virgen María. Ella sabía que iba a ser la madre de Dios, pero eso no fue algo que la hizo llenar de orgullo o soberbia, por el contrario, se hizo más humilde y más pequeña. Porque el gozo verdadero lo encontramos allí, en la pequeñez, en la humildad, en servir, en entregar nuestra vida por los demás y en tener mucha paciencia, en esperar con paciencia, el caminar con paciencia, en ofrecerle al Señor las cosas pequeñas de la vida. Hoy, hermanos amados, corremos ese riesgo. La educación que estamos dando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, decirles, tienes que ser alguien en esta vida y por eso tienes que sobresalir, tienes que ser el primero. Pero a veces ser los primeros implica pasar por encima de otros. A veces ese ser los primeros, para muchos implica títulos, honores humanos, que a los ojos de Dios no son nada. El que quiera ser el primero entre ustedes, nos enseñó Jesús que se haga el último y el servidor de todos. Pues la Virgen María dice, y aquí la esclava del Señor glorifica a Dios porque ha fijado su mirada en la humillación de su esclava. Ella reconoce lo que es con humildad y por eso ahora es grande a los ojos de Dios. Hermanos amados, que esta palabra nos aliente a seguir adelante, a perseverar. Si hoy estamos cansados, agobiados, si hoy lo que hacemos es algo muy sencillo y estas palabras van para las amas de casa, aquellas madres que día a día se esfuerzan por sus hijos y que no son valoradas ni siquiera por sus hijos o por el esposo, por lo que hacen, esas cosas sencillas, pues el Señor está viendo todo ello. Aquellos padres que hoy trabajan, que tienen empleos o trabajos muy humildes, muy sencillos, no olvidemos que el Padre de Jesús en esta tierra fue carpintero. Jesús fue carpintero. Y la Virgen María, una ama de casa sencilla, es la familia de Nazaret, el modelo de todas las familias y aquella familia más hermosa donde Dios sigue manifestando su gloria. Que el Señor, queridos hermanos, les regale la fortaleza, la alegría, el poder ser instrumentos en sus manos, en buscar siempre su voluntad para que tengan la paz de su corazón. El Señor esté con ustedes y les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un santo y un feliz día en el Señor. ¡Suscríbete al canal!